Según recoge Informalia, Antonio Orozco ha concedido una de sus entrevistas más desgarradoras. El cantante, que se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo disco, Aviónica, ha recordado los momentos más duros de su vida, la pérdida de dos de sus mejores amigos y la de la persona más importante de su vida, Susana Pratt, la mujer de su único hijo, Han, de 12 años. El compositor habló de los momentos más duros de su vida y confesó cómo consiguió superarlo, En estos últimos tres años he perdido de forma consecutiva y con un mes de diferencia a las tres personas más importes de mi vida. No está de más hablar de esto ahora que yo puedo hablar de esto. Estuve trabajando durante 25 años con un productor, mi mejor amigo y un buen día en un accidente cardiovascular nos lo arrebató de cuajo, explicó este jueves a Europa Press. Al poco tiempo después llegó la muerte de Susana, la que consideraba la persona más importante de su vida, no había pasado un mes cuando la persona más importante de mi vida se marchó, la madre de mi hijo. Ha sido y será un referente en mi vida. Susana falleció en octubre de 2017 a la temprana edad de 44 años tras luchar contra una enfermedad que tristemente no pudo superar. Después de la dolorosa pérdida, al intérprete de estoy hecho de pedacitos de ti le tocó despedirse de otro de sus mejores amigos tan solo un mes después mi mejor amigo perdió la vida también. Estos cinco años no son una casualidad, han sido un proceso de encontrar cierta lógica a lo que estaba haciendo, sobre todo saber cómo iba a hacerlo, recordó emocionado. Tras el fallecimiento de su ex mujer, el cantante asumió el papel de padre y madre al mismo tiempo. Es su gran timón para salir adelante, cuando hablo de mi hijo no soy objetivo. De mi niño me gustan hasta los mocos. Cuando me toca hacer de padre también pero intento que el niño sea consciente de que lo más importante en la vida es poder elegir, lo que le hace diferente del resto es poder disfrutar de la vida que elija y no que elijan por él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!